Día de entrar acá, yo creo que me estoy enamorando de esta nena Pero yo creo que ella quiere jugar con mis sentimientos, ¿qué tú crees? Yo estoy bien rochado, pero mena, el amor es un sub y baja muy grande de emociones El cual es bueno vivírselo, vívetelo, pero mi pana, antes No me deciste un par de cosas, en el amor hay gente maliciosa Gente que juega con tus sentimientos, sin importar lo que sientas por dentro Déjame orientarte, quiero explicarte, eres un amigo y no te voy a mentir Para que tú has feado hasta aquí, no puedo fingir Y por eso te tengo que decir la verdad, mucha fantasía y poca realidad Mi amigo ten cuidado, que el amor es ciego y maldado Déjame orientarte, quiero explicarte, eres un amigo y no te voy a mentir Para que tú has feado hasta aquí, no puedo fingir Amar es poder besarla, amar es poder abrazarla Amar es poder tocarla, con ella alcanzar la luz Amar es poder abrazarla, amar es poder abrazarla, amar es poder tocarla, con ella alcanzar la luz Es que yo no dejo de pensar en ella, me muero por ella, mi dulce doncella, así me siento yo Si no la tengo, me vuelvo loco, si no está contigo me desenfoco, me siguen volviendo poco a poco, ¿y ahora qué hago yo? Por eso te tengo que decir la verdad, mucha fantasía y poca realidad Mi amigo ten cuidado, que el amor es ciego y maldado Déjame orientarte, quiero explicarte, eres un amigo y no te voy a mentir Para que tú has feado hasta aquí, no puedo fingir Amar es poder besarla, amar es poder abrazarla, amar es poder tocarla, con ella alcanzar la luz Amar es poder abrazarla, amar es poder abrazarla, amar es poder tocarla, con ella alcanzar la luz Mami, yo no quiero que juegues conmigo, quiero estar contigo Mami, yo no quiero que juegues conmigo, quiero estar contigo Mami, yo no quiero que juegues conmigo, quiero estar contigo Alcanza el pan, la maravilla, la maravilla Definitivamente y sin duda, dejando claro, porque soy la maravilla Faye me copia, me pone magnate, la presión, lo agresivo, tu sabrín, ingeniero, calidad musical, alex calcola, full, oye, flow factor, armonías como estas son difíciles de encontrar, así que papi no me roque tanto que te dije ya, a nosotros simplemente nos ahorra melodía. El maravilloso magnate, tu sabes, progresivo.